Ahora que me portas bien, no tienes que pedir perdón Solo porque sigue a respirar Yo lo sé, pero cántate que cuente bien Esa es la canción, pero no seguimos intentando En el barro me encontré el amor Ya ti dejare mi corazón En el barro me encontré el amor Ya ti dejare mi corazón Como soy poco tan grande Y no soy tan pequeño Nada a estar impotante Tampoco solo fuego Pues dice lo que sale No hay cura ni remedio A veces solo el hambre puede cuidarme No hay cura niifer No hay cura nifa Gracias por ver el video.